Yo me soñé con un cuadro, pero yo no quise, porque yo dije que eso era mucha responsabilidad. Y hace unos cuantos días, yo me soñé que yo se lo estaba entregando a mi mamá. Y yo dije, no, eso es mucha responsabilidad, yo no puedo. Y yo le entregué, vi como que le entregué mi pañuelo a mi mamá. Y hace unos días, vuelvo y me sueño con el cuadro. Y yo digo, no, eso no es posible. Yo no puedo tomar esa responsabilidad. Entonces, mi pañuelo, o sea, yo soy como tan ajena a eso. Yo acepto que me gusta como ella ha sido conmigo, porque yo he estado en situaciones donde yo puedo ver que ella pone la mano por mí. Pero mi pañuelo, yo lo perfumo cada martes y cada jueves, pero yo nunca me lo he amarrado. Y yo debería hacer eso, amarrármelo por las noches, porque yo trabajo de día. Claro que sí, cuando tú vas a dormir, tú puedes amarrártelo en la cabeza y puedes dormir con ella. Pero yo te voy a decir algo. ¿Por qué tú dices que tú no puedes coger ese compromiso si tú mismo admites cierta cosa que ese espíritu ha hecho en tu vida? Eso quiere decir que te ha ayudado. ¿Por qué tú dices que tú no puedes coger ese compromiso? ¿Por qué? ¿Por qué, Santos? Porque yo siento como que es mucho compromiso. Yo veo muchas personas haciendo cosas que a veces me dan miedo y que a veces yo no quisiera hacer. Y me da miedo que, tú sabes, por no ser como, por no estar acostumbrada a eso, a veces yo tengo un poco de miedo. Pero cuando, pero es como yo te digo, que cuando algo me va a pasar o alguien va a tener algún problema, yo siempre me sueño que, me sueño con una culebra. Y ya yo sé que algo anda mal. Ok, realmente tú no tienes que tener ningún tipo de miedo, porque lo que anda contigo nunca te va a hacer daño. Nunca te lleves de personas que tú ves que hacen un sinnúmero de cosas. No te lleves de eso, porque lo que tu espíritu después de Dios va a hacer contigo no es lo mismo que va a hacer con la otra persona. Cada quien tiene su destino en este mundo. Entonces, enfócate en lo tuyo. Si tú ves que lo tuyo con todo y eso que tú no quieres agarrar lo que tú tienes realmente con amor, porque tú dices que no, que yo no estoy preparada para eso, lo que sea. No te pongas así, porque lo tuyo es que te va a levantar y ya y tú lo has visto porque ella lo ha hecho. Entiendo. Ok. Cuando yo bauticé el pañuelo, cuando yo bauticé el pañuelo, yo me soñé que vino un hombre, preparó muchas cosas y me dijo, ella viene, espérala. Entonces me sentó frente a la mesa donde estaban muchas cosas, había muchas cosas en esa mesa. Y entonces, como que ya él tenía el pañuelo en la mano y me amarró el pañuelo al brazo. Entonces yo no quise, o sea, no quise pensar mucho en el sueño porque es por, como yo te digo, que yo pienso que a veces mi mente me hace creer que soy yo que me imagino las cosas. Y de ahí vienen todos mis miedos y mis inseguridades. Y además, yo soy una persona que yo me pregunto, si yo crecí en la iglesia, ¿cómo puede ser eso posible? Entonces, de ahí vienen todas esas inseguridades. Yo no sé cómo se prende una vela, yo no sé cómo poner un servicio, yo no sé hacer nada. El espíritu entra donde quiere. Cuando tú eres elegida, no importa que tú tenías, vamos a suponer, todo tu resto de tu tiempo en el evangelio. Cuando ellos quieren ir a buscarte, ellos van y te van a buscar. Porque hay muchas personas que eran cristianos y eran cristianas. Sin embargo, los seres, cuando llega el momento del ser realmente ir a buscar a su gente para que vengan a servirle como debe de ser, el ser va y lo busca. No es porque tú creciste en el evangelio y todo eso que tú tienes que dudar. Porque realmente tú no puedes dudar en lo que tú tienes. Y eso tú no te lo estás imaginando. Eso es algo real que usted nació con eso. El consejo que te puedo dar, mija, quédate tranquila. Siempre tener una buena comunicación con lo que tú tienes y como tú lo estás teniendo, tú comprendes. Y esa misma energía que camina contigo es que te va a enseñar todo. Nadie nace sabiendo. Cuando yo comencé, yo no sabía cómo prender una vela, pero gracias a Dios y los buenos espíritus, ellos me guiaron. Y así mismo como a mí me enseñaron y enseñaron a otros, así mismo te van a enseñar a ti. Ok, gracias. Ok, vamos a darle chance a otra persona. Buenas, mi hermano. Saludos. Hola, Eugenio. Antes que todo, yo quiero decirle a tus seguidores y darle la gracia por la bienvenida. Porque yo tengo, vamos a decir, un tiempo largo ya en las redes sociales, no dedicándome tanto a lo que es servir misterio, sino como astrólogo y como numerólogo, yo he podido ya ganar una fanaticada en mis diferentes redes sociales. Tanto en Instagram como en YouTube y aquí mismo en el TikTok. Yo entré al TikTok, me encontré con este live studio y digo, coño, este hombre sabe lo que habla. Vamos a hablar. Gente conocedora del tema. Bueno, vamos a poner la cámara aquí. Ya tú me ves mejor. Está puesta ahora. Ok, ¿se ve la cámara ahí, santo? No, no se ve. Ah, ahora sí, perfecto. Ahora sí, excelente. Bueno, santo, lo que yo, como empecé hablando, antes que todo, yo quiero decirle a ustedes que yo tengo un pequeñito, no inconveniente, sino un afecto muy grande por San Miguel Arcángel desde que yo soy niño. Desde que yo soy pequeño, yo fui prácticamente elegido por ese santo, por ese lugar. Para los que no saben, Belier es un lugar que se categoricen diferente y lo hace. Porque hay gente que tiene el concepto errado de que nada más es un solo Belier. Los que no saben, Belier puede subir de diferentes formas, puede actuar de diferentes formas. Está la línea de Belier del Cantor, tú lo sabes. Y está la línea de Belier del Cantrille, que es el Belier que es un poquito más, como dicen, empetronado. Como dicen algunos servidores. Bueno, yo de pequeño siempre he tenido ese santo, he tenido ese misterio. Sí. Y yo me adherí bastante a él. ¿Qué pasa con Belier? Todos los otros misterios han tenido un celo hacia mí, han tenido un serio, un problema conmigo, porque yo solamente soy del santo y yo con ninguno de ellos me entiendo. Óyeme, cuando te hablo que ninguno de ellos, ni en una fiesta, ni en ningún sitio, yo solamente soy del viejo Belier. ¿Qué pasó conmigo? Ahí vengo la pregunta hacia ti, santo. Llegó un punto de mi vida en que yo me salí un poco de esa línea dulce. Porque tú sabes que la línea dulce es una y la línea negra es otra. Totalmente diferente. La línea dulce es una línea que te ayuda, que te da claridad, que te da camino, pero es una línea que, cuando se habla de dinero, no da dinero. Cuando tú ves estos servidores de misterio, que tienen mucha riqueza, no son servidores que trabajan nada más con los dulces, y tú lo sabes, ¿no? Son servidores que por ahí calladito tienen su punto negro. Tienen su cuartico con su punto negro, que es lo que genera el dinero. Yo cometí el error, lo admito, que yo salí de la línea dulce y me empujé y tomé por la línea negra. ¿Qué pasó, santo? La línea negra, obviamente, comenzó a dejar su fruto económico y, de otra forma, poder y buena de esa. Pero llegó un momento que la línea negra, hay que saber servirla. Hay que saber trabajarla. Bueno, ya cuando eso se me salió de la mano, se me salió del control, al yo tener ese lugar que me quiere tanto, como tú dijiste, porque ahí lo hace, que aunque tú lo abandones, aunque tú te olvides de ello, ellos te siguen queriendo, ellos te siguen amando. Belía, tú sabes que tienes la peculiaridad de que Belía es único y Belía es el lugar, que tú más todos los bases. En el sentido, el brujo que tiene a Belía es un altar. ¿Tú sabes que el brujo que tiene a Belía es un altar? No puede tener malo, hace loco. Porque es que él lo tumba. Belía no quiere nada con vaina oscura, no quiere nada con Petró, no quiere... Oye, Belía y Chepa se entienden con Candelo. Y es porque no puede tumbarlo, porque Candelo es que abre. Y es general. Nada más por eso se entiende. No es porque se gusta mucho. Que la gente está equivocada. Que es que son compadres, no es que son compadres. Es que Belía no lo puede tumbar, pero eso lo acepta. Entonces Belía tumbó esa línea negra. Y volvió a entrar. Pero ¿qué pasó? El Belía entra y se hizo la línea negra. Los beneficios de la línea negra se fueron. Como el dinero, la economía y toda esa vaina. ¿Qué pasa con Belía? Belía tiene muchos años. Que te voy a dar, que te voy a dar, que te voy a dar. Y Belía nunca llega. Y Belía nunca da. Y Belía ahí y no da. Y que sí, mi hijo, que aquello. Pero Belía tú lo ves como que es muy tacaño. Y es un misterio bueno. Pero, por ejemplo, Belía te da 10 mil pesos. Y hasta que él no ve que no te queda el último peso, no te afloja mil pesos más. Y ahí es que yo te quiero hacer la pregunta. Porque es que Belía es así. Por tu experiencia. Y Iván Fegay está comentando. No sé, señores. Porque ustedes saben que el brujo que tiene un altar de San Miguel. San Miguel no quiere nada con vaina oscura. San Miguel no quiere nada con... San Miguel, San Miguel, San Miguel. El ángel no quiere nada con vaina oscura. Ni con petróleo, ni nada de esa vaina. San Miguel es el. San Miguel tú mató. Belía, donde quiera que esté, un servidor que es de Belía Bercantone. Belía es un padre para Tutsivite. Eso quiere decir, Belía es padre de todos los servidores de Misterio. Sí. Belía, donde quiera que está, siempre él es un potomita. Pero con todo y eso, Belía es un espíritu que le gusta dar. Pero él te da cuando tú tienes necesidad. Por eso es que nosotros podemos decir, cuando una persona, usted va para la casa de un servidor que sirve a ese lugar llamado Belía Bercantone, si usted no tiene para la consulta, Belía no te va a cobrar. Y oye, y al revés, Belía va a coger de lo que él tiene y se lo va a dar a la persona que viene a consultar en su casa para que se pueda ayudar. Sí. Porque es un lugar que se conforma. Oye, es un lugar que con toda su jerarquía, porque es un lugar fuerte y es un lugar que puede venir con diferentes dimensiones. Pero con todo y eso, ese lugar tiene algo precioso, que es un lugar que le gusta compartir. Ahora, ¿qué viene pasando? Nosotros los servidores siempre tenemos algo que queremos ir más rápido que el espíritu. Porque tal vez Belía te puede dar 10 mil pesos a ti y puedes y puedes estar esperando que a ti se te acabe eso para darte. Pero hay algo que usted lo que no sabe, que usted no sabe lo que él guarda para ti o lo que él está guardando para ti. Tú compréntes porque es algo muy diferente. Tú no sabes lo que él está guardando para ti porque Belía da, pero es un viejo que a sus hijos siempre trata de llevarlo en la línea como debe de ser. Y tú puedes ver, vamos a suponer que él te puede dar a ti, vamos a suponer una botella. Él te da esa botella y te dice tóme esta botella porque él ve que tú te lo mereces. Él te lo da porque él ve que tú te lo mereces. Pero hay algo, no hay que desesperarse, no hay que desesperarse, porque ahora mismo tú puedes hacer a ti como tú dijiste. Yo me fui para la línea negra, ¿para qué? Para buscar el fruto, para buscar el dinero. Tú comprendes, pero eso mismo que usted fue a buscar, Belía te lo podía dar doble beso, tres veces más de lo que usted se buscó. Tú comprendes, pero todo lo que es es tener la fe y creer en él y en su devoción. Porque Belía agarró todo eso y Belía aprovechó eso para limpiarme y reconsagrarme de nuevo. O sea, él limpió toda esa línea negra. Y para este punto que yo voy, santo, porque yo soy un servidor extraño. Yo soy un servidor que yo me considero que quizás en el país habemos dos o tres que tenemos esa peculiaridad. Yo soy un servidor que, por ejemplo, yo voy a tu altar. Un amigo, santo, yo necesito que tú me ayudes con esto. Tú tienes la 21ª división ahí. Y si tú no me trabajas a mí con San Miguel, con Belía, a mí no me entra lo que tú me pones. Que lo he puesto a prueba con gente que son amigos míos, duro, duro, duro. Mira, te voy a mencionar el nombre de un amigo mío que es personal. No sé si tú eres simpatizante de esto, yo soy amigos personales. El Rey Ramírez. El Rey y yo somos muy amigos. Tú conoces la línea del Rey. El Rey es enemigo de San Miguel. El Rey ha intentado trabajar a mí de todas formas y no puede. Hay algo que no lo deja. Entonces, Belía aprovechó ese proceso de esa línea negra. Me reconsagró de una forma que yo no sé cómo fue que lo hizo de verdad. Él lo hizo de una forma increíble. Santo, que si no es el mismo Belía, no me entra nada. Que lo he puesto a prueba una en mil veces. ¿A qué se debe eso? Mira lo que se debe eso. No es solamente Belía que es así. No es solamente Belía que es así. Hay muchos lugares que son así. Por eso es que a veces tú ves que un servidor que camina y camina y camina y camina, nunca va a encontrar. Si no es Zuluá que lo manda. Porque usted tiene que saber que después de Dios, usted tiene alguien detrás de ti que camina contigo. Tú tienes que saber después de Dios, usted tiene algo que está detrás de ti. Tú tienes algo que está contigo. Y eso que está contigo, tú no puedes pasarle por encima de nada. ¿Por qué? Porque usted tiene. En tu casa, tú tienes lo que vamos a decir con pocas palabras para que se escuche mejor. Usted tiene un rey en su casa y ese rey que usted tiene en su casa, usted tiene que obedecerle. Ahora, si tú se abre el pecho, usted va a buscar algo donde una persona y usted no pide permiso a lo que usted tiene. Prácticamente lo que usted tiene no le va a dar paso y el trabajo no va a funcionar. Por eso es que mucha gente a veces van en la casa de los brujos y dicen. Dial, este brujo me engañó. Este brujo me engañó a mí. Dial, este brujo dijo que me iba a ayudar y que en 7 días, en 21 días, en 30 días, en un mes y no me ayudó. Ese brujo me robó y no fue que el brujo te robó. Fue lo mismo que usted tiene, lo mismo, el mismo lugar que usted tiene, que bloquea todo. El mismo lugar tuyo que lo bloquea. Eso es lo que pasa. Te voy a decir algo personal. Incluso. Mira, me dije, es tan comandante conmigo que está en una mujer que no le gusta la tumba. Oye, está en una mujer que no le gusta la tumba. Y me hace ver la cosa con los ojos. Oye, santo, yo pienso. No sé si tú estás a la disposición. Tú estás haciendo eso de nuevo. Tú y yo deberíamos hacer una entrevista para tu canal de YouTube. Porque el contenido que yo te podría dar sobre ese misterio, yo pienso que ningún servidor te lo podría dar. Porque yo considero que con ese misterio poca gente ha caminado como yo. Llévate de mí porque es que es un lugar que para mí ha sido un padre, un amigo, un consejero. Ha sido una mano de ayuda desde que yo soy un niño. Y óyeme. Es increíble. Porque a veces nos dicen, no, que el lugar no quiere que yo tenga una mujer. El lugar no quiere que yo tenga una pareja. No es que no quiere que tú no tengas una mujer. Es que él sabe lo que hace. Y sabe a quién pone en tu camino. Y quita lo que no conviene. Y a veces uno está ciego. Cuando ese lugar dice, yo me voy a meter la vaina. Se jodió todo. Porque yo me pongo a malizar a los otros, lo hace. Que también son fuertes y le tengo su respeto. Pero como que no tienen esa potestad. No tienen como, como, como explico. Como esa fuerza de ejecución que tiene ese santo. Y yo le atribuyo esa fuerza de ejecución que tiene. Toda esa gente, todas esas conciencias que le dan fuerza a esa energía. Porque lo que la gente no sabe es que el misterio es una energía. Una energía que coge fuerza por la cantidad de conciencia que lo alaban. Y que lo siguen. Entonces, como hablo de conciencia, hablo de gente. Al él tener tantos servidores, tanta gente que lo alaban, tanta gente que lo venera. Yo atribuyo que eso es su fuerza. Pero yo puedo estar equivocado. Corrígeme, corrígeme sin mentiras. Está bien, está bien, va bien. Yo pienso que de la fuerza de San Miguel, viene por esa vía. Y mucha gente dice que Belie y San Miguel no son el mismo. Y yo digo, en mi opinión. Que son el mismo. Lo único que en diferentes religiones. Porque si tú te vas a la religión musulmana. Belie, San Miguel, se llama Saint-Michel. Y es el mismo. Porque rinde el mismo papel. De ángel enviado de Dios. De ángel salvador. Entonces. Como que. En mi opinión, es la misma conciencia para todos. Aunque. Se divide el loa y el ángel. Eso se sabe. Pero a mí me pasó algo una vez, santo. Que yo digo, espérate, espérate. No puede ser. Porque si este es el ángel, este es el loa. Una vez hago yo algo con Belie. Y quería deberle tres pesos a Belie. Algo entre él y yo. Que luego fue con un servidor. Santo, tú sabes lo que me pasó a mí. Yo voy a la iglesia de San Miguel. Ahí. Por la avenida. Por la avenida de Medellam. Fui a buscar un dinero. Y justo. Me quedaron tres pesos. Y yo le pagué a Belie. En la iglesia del ángel San Miguel. O sea. Yo le pagué. En la ofreta del ángel San Miguel. Y yo digo. Ven acá. Si Belie. Belcan. Que dicho sea. De paso. En latín. Belie. Belcan. Significa. Ángel. Enviado de Dios. Lo mismo que significa. Miguel. En católico. Ángel. Enviado de Dios. No son el mismo. Porque. La relación mía con un loa. Yo la vengo a pagar. En una iglesia católica. A qué se debe eso. Si no son el mismo. Bueno. Yo te voy a decir algo. Realmente. Mi hermano. No son el mismo. Porque. San Miguel. San Miguel Arcángel. Es un santo. No tiene que ver nada. Con Belie. Belcan. Belie. Belcan. Son loa. Qué viene pasando ahora. Es la creencia. Que. Que nosotros tenemos. Porque en Haití. Nosotros tenemos. que viene siendo San Miguel. Pero lo tenemos como. Agaú. Sí. Yo puedo adorar el cuadro de San Miguel Arcángel. Como Agaú. Pero es mi creencia. Sí. ¿Comprende? Sí. Es sincretismo. Pero es mi. Es mi creencia. Es lo que yo creo. Ahora. ¿Qué viene pasando? Si tú vas en la iglesia. De San Miguel. Y tú llegas. Adelante del santo. Usted prende. Un velón. O una vela. Adelante del santo. Y usted dice. Belie Bercan. Por tu creencia. En lo que usted cree. Te va a responder. Como Belie Bercan. Porque en eso. Es que tú crees. Tú comprendes. Eso es así. Mi hermano. No hay nada que buscar. Bueno. Yo realmente. No tengo. Mucho más que abundar aquí. Yo te pregunté. Lo que pensé. No era una duda. Para mí. Pero sí. Algo que no me atreví. A hablarlo con nadie. Ni con ningún servidor. Porque. Actualmente. La mayoría de servidores. Que hay. Son servidores. Que son muy egoístas. Son egoístas. Y tú. Y tú lo ves. Que. Yo digo. Que aquí en el país. Se cuentan. Se cuentan. Con los dedos de la mano. Lo que son caballos de Belie. Caballo. Caballo. Caballo de Belie. Porque. Que. Belie. Tiene. Demasiada. Demasiada regla. Para subir. Lo primero. Que Belie. Es un espíritu. Muy puro. Belie. No sube. Aunque yo estoy viendo. Últimamente. Que sí. Y yo no tengo nada. En contra de ese tipo de gente. Aclaro. Belie. Lo ha dicho. Lo ha dejado dicho. Yo no subo. Cabezas de homosexuales. Y he visto. Que muchos. Homosexuales. Que no tengo nada. En contra de ellos. Por cierto. Montan a Belie. Entre comillas. A Belie. Belie dice. Yo no subo. Cabeza de vivo. Que me meta droga. He visto eso. Como que. Los servidores. Que actualmente. Yo no sé. Qué es lo que le está pasando. A qué línea. Que se están yendo. Cuáles son los muertos. Que están comprando. Pero tan raro. ¿Verdad? No claro. Yo no hablo de eso. Pero. Yo a veces. Me pongo a pensar. El irrespeto. Que le están dando. Ese santo. Los servidores de ahora. Ok. Le están irrespetando. Mucho. Están técnicamente. Jugando con él. Y yo pienso. Ok. Amigo. Le estoy diciendo a toda la gente que están viendo. Yo puedo estar errado. Yo puedo estar equivocado. En mi opinión. Pero yo pienso que Belie. Lo han cogido mucho de relajo. En el sentido que. Como han visto que es un lugar. Con esa actitud de padre. Con esa actitud de. 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 De bueno. De consejero. Como que. Lo han cogido de pendejo. Como él bien dice. Lo han cogido de pendejo. Y en mi opinión. Va a un día que el viejo se va a rebelar con todo el mundo. Porque. Todo se respeta. Y yo pienso que actualmente. Los servidores de mi interior. A San Miguel. A Belie y Belcan. No lo están respetando. Como en tiempos anteriores. Porque en tiempos anteriores. Años de Trujillo. De Balaguer. Se hablaba de Belie. Y eso era un respeto. Que la gente te hablaba. Ahora mismo. Cualquier gente. Tú le hablas de Belie. Y es como que no hablaste de nadie. Pero bueno. Esa es mi opinión. Yo puedo estar equivocado. No lo cojan personal. Yo puedo estar errado. Yo puedo estar equivocado. Es. Mi opinión. Yo puedo equivocar. Lo que le digo. Es que. Ok. Santos. Si usted gusta. Podemos hacer un día. Una entrevista. Con todo el amor del mundo. No necesariamente. Hablando de. Ok. Ok. Está bien mi hermano. Está bien. Así será. Así será. Familia. Escuchen lo que pasa. Yo le voy a decir algo. Miren. Ustedes saben. Que hay todo tipo de servidores. Hay personas. Como este joven. Es un loa. Que él adora. Si tú ves que le está hablando así. Es porque él adora ese loa. Reitero. Aclaro nuevamente. Puedo estar equivocado. Señores. No es mi percepción. Una palabra. Que dijo una vez Belie. Que yo la escuché. Y yo. La estoy preguntando aquí. No es que estoy tirando. Que él no sube. Cabeza homosexual. No. Porque yo he visto muchos homosexuales. Que no tengo nada en contra de ellos. Que dicen. Que están montados en Belie. Y yo digo. Ok. Está montado. Elevó el misterio. Es porque es un servidor. Que tiene ese dedo. Para aguantarlo. Pero el mismo Belie. Hubo una vez que dijo. Yo no subo. En cabezas homosexuales. Yo no sé. Por qué dijo eso. Quizá era uno. Que estaba guillado. Desmontado. Pueda ser. No tengo en contra. Nada de eso. Lo que yo sí. Tengo la firmeza. Y reitero. Que ese loa. No lo están respetando. Como se debe. Lo están cogiendo. Muy desregulado. Ok. Ok. Perfecto. Oye lo que pasa mismo. Tú sabes lo por qué. Te dicen que tú estás cerrado. Mira por qué. Porque tú tienes que saber. Que el loa. No elige. El sexto. De cualquiera persona. Para montarse. Porque yo te puedo decir algo. M3 Dili. Puede subirse. En la cabeza. De un hombre. Igualmente. Puede subirse. En la cabeza. De una mujer. Ogun. Ogun. Fegay. Puede montarse. En la cabeza. De una mujer. Y cuando esté en la cabeza. De esta mujer. Tú lo ves. Macho. Macho. Tú comprendes. Mira algo. Mira algo. Mira algo. Te voy a decir algo. Tú puedes ver a Beli. En la cabeza. De un homosexual. Como tú dices. Sí. Yo la leí. Cuando tú ves a Beli. En la cabeza. De esta persona. Tú lo ves como un hombre. Tú no lo ves. Tú lo ves como un hombre. Se porta como un hombre. Hecho y derecho. Tú comprendes. Por eso que ciertas personas. Te pueden decir eso. Tú comprendes. Pero. Qué va. Yo respeto tu opinión. Pero esa es la opinión mía. Para que ustedes sepan. Oíste. Para que ustedes sepan. No es que yo tenga la opinión. De que no sube en cabeza. De gente homosexual. No. Fue simplemente una pregunta. Que quise hacer. Para que no me coman. Ah. Ok. Para que no me coman. Y me digan. No. Que tú estás errado. No. Fue una pregunta. Que hice. Porque lo escuché por ahí. Yo digo. Espérate. Esto hay que. Eso hay que aclararlo. Porque está raro. Yo he visto personas homosexuales. Con un Belie en cabeza. Y es como tú dices. Se comportan como hombres. Que hombres. Un hombre normal. Un hombre. Igual que mujeres. Que suben a Belie. Se montan como un hombre. Pero bueno. Muchas gracias a todos. Por el tiempo. Santos. Nos mantenemos en contacto. Hay muchos temas. Que podemos tratar. De otras religiones. De astrología. Y. Estamos activos. Michelle. Buena Michelle. Bendiciones. ¿Cómo estás Santo? Todo bien Michelle. ¿Y tú? Estamos bien. Estamos bien. Me alegra. Poder compartir contigo. Y conocerte más. Es un hecho. De lo que es. Estaba hablando del tema. Porque esto va a causar. Mucha controversia. Esto de lo que es. Este tema de San Miguel. Como santo. Y Belie como lua. Y el tema de lo que son. Los homosexuales. Pero mira. Yo te voy a hablar. Desde mi punto de vista. Desde mi percepción. Como servidor de misterio. Yo soy homosexual. Y tengo una preferencia. Que te digo. Para que me entienda. Me visto de mujer. Soy trans. Para que tú entiendas. Ahora en punto. De yo responder. Frente a mi altar. Todo esto. Que a mí me gusta. Yo me lo quito. Me despojo de eso. De lo que a mí me gusta. Para venir a servirle. A lo que son los santos. Todo lo que es uña. Petaña. Pinta labios. Que es mi gusto mío. Que no es del ser. Todo eso se va a un lado. Cuando yo vengo a entrar a un. A una habitación de lua. ¿Me entiende? Todo eso. Yo lo dejo a un lado. Es como que guindar en una esquina. Una ropa. Y entrar yo como servidor. Porque independientemente de mis gustos sean. En mi mismo sexo. A los ser y a los lua. Y yo les respondo como hombre. ¿Me entiende? Por más que yo me sienta ser mujer. Por más que yo me quiera comportar. Pero a fin de cuentas. A San Miguel. A Ana Isa. A los Luaz. A los Petros. Y yo les respondo como hombre. Porque como hombre. Fue que Dios me hizo. Y ellos me reconocen. ¿Me entiende? Y esas son cosas muy importantes. Porque por eso es que. Quizá mucha persona está errada. En cuanto a los temas. Y puede ser. Porque el error es del ser humano. Y es de cada quien. Cada quien puede tener una idea. Y una perspectiva. Y todos llegamos a ser ignorantes. De algún tema. ¿Tú me entiendes? Quizás. Yo no tenga el conocimiento. De algunas cosas. Pero yo te puedo hablar. Desde mi punto de vista. Como homosexual. Como gay. Como trans. ¿Tú me entiendes? Es cuestión de no ligar las vertientes. Una cosa es religión. Y otra cosa es. Tu gusto como persona. ¿Me entiendes? Que hay que. Hay que viene a ser. Y se viene a dar el caso. De que hay que dividir. En las aguas. No juntar nunca. La gimnasia. Con la magnesia. Nunca. Porque son dos cosas. Muy diferentes. Gimnasia es una cosa. Y el magnesio. El magnesio es un elemento. De la tabla periódica. Por más que se parezca. No lo son. ¿Me entiendes? Entonces. Y hay muchos temas. De sumamente importancia. Que hay que. Porque por ejemplo. Un tema fundamental. Que de la. En cuanto a los homosexuales. Mira. Mira que te voy a lanzar. Te voy a lanzar esta china. Te voy a decir. Esto. ¿Qué tú opinas? Si San Miguel es un ser recto. De temple. Claro que si. No se le quita su honor. Ni su. Pero vamos a hablar de Gede. De Gede Limbo. La cua. San El Pedito. Emperatriz. Gede Limbo. ¿Qué tú opinas entonces. De cuando ese. Ese espíritu. Se aposiciona. De un cuerpo. De un homosexual. Que lo he visto. Mi tío. Cinco. Cinco. A lo que yo llamo. Cinco. Cinco. A lo que llamamos. Ver un espíritu. Centrado. ¿Me entiendes? Porque también. Hay mucha. Michelle. Vamos a esperar. Que Michelle. Se reconecte. Cualquiera persona. Porque no se está escuchando. Bueno. Se está poniendo. Se está poniendo fuerte esto. Familia. Se está poniendo fuerte. Michelle. Se ha desconectado. Pero no sé si el internet de él. O algo está pasando por el lado de él. Pero el tema. Se está poniendo. Se está poniendo picante. 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 De verdad. Wow. Michelle cayó. Parece que se le descargó el teléfono. O el internet. Pero vamos a ver. Si nos conectamos con Michelle. Porque. Lo que él estaba hablando. Es algo de. Es algo muy. De mucha importancia. Ok. Vamos a enviarle la invitación. Señores. Miren. Lo que acaba de decir Michelle aquí. Realmente. Esos son cosas. Que son así. Porque. Tú puedes ser lo que usted quiera ser. Pero cuando usted. Va a servir. Lo que es Tuluá. Todo lo que usted te gusta. Va a ser. Déjalo ahí. Yo puedo estar relajando. Yo puedo estar riéndome. Con todo el mundo. Pero cuando yo agarro mi jarro. Yo no hablo con nadie. Yo no me río con nadie. Yo estoy en lo mío. Tú hombre. Yo estoy en lo mío. Eso es así. Vamos a ver. Si. Si Michelle. Se reconecta. Yo no creo que el internet. Yo creo que fue que. Cuando vaya a ver el teléfono. Se le descargó. Cuando vaya. Yo le envié la invitación. Guau. Señores. Amar a la negra. Muchas gracias por la donación. Familia. Bueno familia. Esto se está poniendo muy bueno. Vamos a tratar de coger a otra persona. Hasta que. Michelle. Se vuelva a conectar de nuevo. Ok familia. Porque ese tema. Que le iba a tocar. Es un tema. Señores. Que es muy interesante. Señores. Recuerden bien. Esto que nosotros hacemos aquí. Es para la persona. Venir a contar sus historias. Cosas que le han pasado. A los misterios. Ustedes vieron el tema. Que hicimos con el joven anterior. Que él habló de cierta cosa. Michelle subió. Para dar ciertas aclaraciones. De su punto de vista. Y eso fue algo muy chulo. Por eso yo digo. En esto no es algo de relajo. Esto no es una vaina de muchachos. Di que. Preguntando. Di que. Es decir. Yo prendo una mechita. No, no, no. Eso es para que tú vengas. A decir cierta cosa. Que te ha pasado con los misterios. Y a través de lo que. Tú vas diciendo. Que lo que te ha pasado. De ahí nosotros vamos a interactuar. Lo vamos a estar hablando. Y vamos a sacar. Muchas cosas de profundidad. Al aire. Vámonos con Anaís. Anaísa. ¿Cómo le va? Bendiciones. Bueno. Santo. Estoy hablando de mi TikTok personal. Pero ya aquí estoy en el de trabajo. Te quise hablar de este. De esta plataforma. Porque aquí tengo los mil seguidores. Así podemos hablar por cámara. Y así tú me ves. Para yo seguir explicándote. Lo que te estaba planteando. Por ejemplo. A mí me gusta usar uñas acrílicas. Pero eso no quita. De que yo no trabajo. Con seres machos. Yo lo que sí es que hago. Es tratar de hacer una preparación. Con mi cuerpo. De no tener intimidad. Ni con mi pareja. Ni con nadie. Tú me entiendes. Porque es una preparación. Que tú tienes que tener. A la hora de tú llamar una entidad espiritual. Dígase que sea hembra. Dígase que sea macho. ¿Me entiende? Hay que tener una preparación. Porque. Hasta la misma palabra de Dios. Dice. Que tu cuerpo es el templo. Y ese templo. Viene a ser ocupado. Por una entidad. ¿Me entiende? Entonces. Ese templo. Esa entidad. Tiene que encontrarlo. Alineado. Limpio. Eso. Dígase. Dígase. Maitreza. Oloa macho. Dígue. Sudado. No. Esas cosas no van. Pueda ser petró. Pueda ser dulce. Pueda ser amargo. Pueda ser lléve. Lo que sea. No son cosas que van. ¿Me entiende? Porque según como. El. El misterio. La entidad. Encuentra el cuerpo. Según como. El misterio. Encuentra el templo. Que es el cuerpo. Es lo que él va a transmitir. ¿Me entiende? De paso. Está también. Porque para nadie. Es un secreto. Hay muchas formas. Para ponerle un nombre. A esta. A estudiarle un término. Que se pueda entender. Hay muchas formas. En la que un ser. O un espíritu. O una energía. Se puede apoderar. De un cuerpo. ¿Me entiende? Porque hay veces. Hay veces. Que el espíritu. No se incorpora de lleno. Pero si se queda. Detrás del servidor. ¿Me entiende? Son temas. Muy profundo. Que el ser. Ya con. Con. A través del tiempo. Se va. Adecuando. De que ese templo. No esté en la misma condición. De venir a contra allá. De venir a dar golpes. De venir a meterse en candela. De venir a comer vidrio. Y lo que hace es. Que llega como más calmado. Más apaciguado. ¿Entiende? Yo soy de las personas. Que digo. Que los años. En el oficio. Es lo que te da el rango. Los años. Los años. Tú trabajando. Con misterio. El internet. De. De. La Anaísa. Tiene el nombre de Anaísa. Pero el internet de Michelle. Está un poco lento. Pero vamos a ver a que se reconecte. Eso está. Mira. Eso está picante. Picante esta noche. Esto está picante. Vamos a compartir el video. Para que le pueda llegar a más personas. Bueno. Sí. Es que tengo el internet. De la casa. Tengo el paquetito. Ya tú sabes. Que eso me está dando. Como un problema. Y estoy quitando a uno. Y poniendo al otro. Me escucha ahora. Sí. Te escucho. Perfectamente. Lo que te estaba tocando. El tema. Es que yo soy de las personas. Que digo. Que los años. En el oficio. Es lo que te hace. A ti ganar un rango. O ganar una. Una posición. Dentro de lo que es la religión. ¿Me entiendes? Y es lo que también te da el permiso. Porque. Mira. Hay cosas. Hay temas. Profundo. Hay brujerías. Que tú tienes que tener un cierto. Magí sobre ti. O un cierto rango. Para tú poder hacerla. Eso me dice. Que María estaba lavando. Y ya hoy quiero experimentar. A ver si esto se me da. ¿Me entiendes? Porque cuando viene a ver. Tú metes pólvora. Y le prendes el fofo. Y cuando viene a ver. Te explote en la cara. Claro que sí. Tú me entiendes. Entonces. Es un sinnúmero de cosas. Y para no salirme del tema central. Con el cual quise entrar. A. 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 lo que sea, cual sea la preferencia espiritual el ser no viene a mirar eso, Dios no viene a mirar eso, los seres Dios viene a mirar lo que tú tienes en tu corazón independientemente de que tú te pongas la uña, de que tú estés con una persona de tu mismo sexo, de que tú tengas una familia, porque si a eso no vamos hasta dentro de la misma iglesia han pasado sus sexos ¿tú me entiendes? a fin de cuenta lo que vale es lo que tú entregas con fe con amor y con devoción para nadie es un secreto mientras haya fe usted le tenga fe a lo que es una copa de agua a esa copa de agua se le va a responder por eso yo soy de los servidores que yo no discuto lo que es el sincretismo yo no discuto el sincretismo de un espíritu porque para ti Anaísa puede ser Santa Ana pero tú te vas a Santiago y te vas a encontrar a Santa Luisa ¿me entiende? por ejemplo mira un tema para muchas personas la Virgen de las Mercedes es Ofelia Valenyo ¿me entiende? pero yo entiendo que según la historia de la maestresa como es como como Luas y la historia de Juana de Arco es muy parecida a lo que vivió Ofelia esa entidad espiritual y por eso yo aquí en mi casa la sincretismo detrás de Juana de Arco y eso a mí nadie me lo puede discutir ¿tú me entiendes? claro que sí lo que tú te has dicho es a ti mismo claro que sí es verdad entonces todo a fin de cuenta es respetar la opinión de cada quien y no voy tampoco con esto porque me encanta el trabajo que tú estás haciendo ¿sabes por qué? y le paso a decírtelo porque tú estás poniendo temas sobre la mesa que son de suma importancia que en muchos altares que en muchas casas te dicen ah no que cada brujo tiene un librito no hay cosas que son hay cosas que son porque tienen que ser así porque son reglas y si venimos a poner las reglas como van dentro de lo que es 21 división según como la tiene el vudú según como la tiene la santería según como la tiene el sanse según como la tiene el budaísmo el cristianismo y todas las religiones pues otro otro gallo canta de frente a lo que es esta religión porque es algo mírame hay una regla fundamental que la voy a tocar y espero que esto no sea algo de de tumulto ni de revuelo pero por ejemplo hay una regla que un ser mata en una cabeza y tiene que comer en esa cabeza ¿me entiendes? no es verdad que yo te voy a entregar a ti un sacrificio tú montado con Jean Petro y va a venir Jean Petro encima de otra persona a comerse el compromiso no es válido no es posible porque eso es algo de regla ¿me entiendes? y ahí es que se vienen a dividir las aguas de donde se dice sequimu sequimu y segamo segamo muchacho muchacho adulto adulto es así cuando uno aprende este live se ha ido lejos cuando uno aprende a reconocer esas reglas uno no no te van a vender ni falsas ilusiones ni falsos testimonios porque a fin de cuentas pueden haber 21 hermanos de la fe en tu casa dándote la mano de buen corazón y de buena fe pero a fin de cuentas el compromiso siempre va a recaer sobre el brujo de la casa el brujo de la casa es el que sabe hasta donde se va a arropar hasta donde se va a meter el cuchillo ¿me entiendes? o hasta donde lo va a sacar y eso es así hermanos así mismo ahorita cuando tú te estabas cuando se cayó el live tú estabas hablando de Gedel Inbox y oye eso estaba mira bien de bien cuando tú ibas a tocar ese tema pero se cayó todo pero como tú estás ahí otra vez vamos a coger el tema otra vez porque no podemos dejarlo en el suelo bueno es que te puedo decir Gedel Inbox dentro de los machos se podría decir que es un macho alfa es tan macho alfa como espíritu que hasta se enamora de mujeres ¿me entiende? que es una cosa que no hace Beli Gedel Inbox se sabe enamorar de gente incorporado en cuerpo y manosea cuerpo lo que Beli no hace lo que no hace San Santiago lo que no hace Candelo ¿me entiende? y no es algo que está mal porque es algo que es reconocido y se acepta porque es un luar un luar como quien dice que vino así de fábrica que uno lo conoce así como con ese poco de lo que es decir de promiscuinidad ¿me entiende? que siempre tiene una mala palabra que siempre tiene un coño en la boca ¿tú me entiendes? pero bajo todo un margen y un límite ¿me entiende? y cuando esa entidad se suele apoderar de cuerpos de cuerpos como como lo que soy yo trans por decirlo a ti para ponerme un nombre para que me pueda entender se va bajo peluca se va bajo uñas se va bajo todo para nadie es un secreto que muchos seres suben los mismos hogumes suben y cuando ven una trenza mal puesta encima de los mismos hombres encima de los mismos hombres cuando ven una trenza mal puesta ¿qué pasa con esta trenza? machete y gile con ella machete y gile y no es cuestión hasta en la misma mujer se ha dado el caso hay veces que me lié o los mismos hogumes se meten de repente encima de un cuerpo y cuando le ven estas algollas ¿qué le pasa? pues yo he visto mujer y ahora hace punto por jalones de argolla que hacen así los seres ¡pam! entonces cuando yo voy a trabajar con esas cosas mira lo que yo hago yo me quito mi argolla me voy descalmando me quito las detenciones me quito las uñas y me pongo como hombre a responderle ¿tú me entiendes? así mismo el fin de cuentas de lo que yo quiero que se entienda es que hay que tener un respeto y una línea la cual ni el misterio puede sobrepasar pero uno tampoco como servidor puede venir a sobrepasar porque los misterios respetan mucho la vida de uno como servidor ¿me entiendes? claro que sí claro que sí y por ese respeto de las entidades espirituales es que tú puedes ver que una de las religiones que arrastra más homosexual es la santería a nivel de todo vudú santería 21 división sanse porque a fin de cuentas a fin de cuentas como te dije están muy congestionados porque dicen que hay muchos homosexuales que esto que lo otro porque es la religión son las religiones que no te miran a ti como persona te miran con lo que tú vienes a entregarle al espíritu y al mismo Dios ¿me entiendes? o sea no tiene tanto prejuicio de juzgarte lo que eres por fuera sino que te acepta como eres y por eso es el dilema y el sentir de todo esto ¿me entiendes? así mismo y ojo que no quiero que se entienda no quiero que se entienda ah no que porque tú tienes a Anaís a pie tú erías y no el ser no viene a poner nada nada en tu código genético de que te guste no te guste sí porque hay gente que se escuda detrás de eso y que no porque tiene a Anaís y a Anaís no es no Anaís puede meterse un cuerpo mientras tiene una profesión pero después ella se retira sigue siendo santo ¿me entiendes? esas son las cosas que hay que enseñar que hay que educar a todos los que venimos subiendo ahora porque te voy a decir algo no es que yo tengo 70 años dentro de lo que era religión pero he podido doctrinarme y educarme con personas que ya tienen años ¿me entiendes? que han sido mi guía que me han enseñado a caminar lo que es este bello y hermoso camino espiritual porque esto es algo muy bello pero complicado bueno Michelle escúzame mira nosotros queremos por lo menos porque has dicho muchas palabras aquí que realmente muchas personas oyen este live que están hablando maravillas de ti eso es algo increíble están hablando maravillas tú no puedes decir algo que te ha pasado algo que te ha pasado con los misterios mira de antemano santo santo de antemano te invito y te abro la puerta de mi casa y de mi altar para cuando tú quieras venir a beberte una taza de café y hagamos una entrevista cuando tú quieras aquí wow dale señores ese bueno el internet de Michelle está un poco mal pero por lo menos familia tenemos una buena experiencia aquí con Michelle si ahora si te escuchamos bendiciones para cada uno de ustedes señores este live se ha puesto caliente hoy estamos con Michelle Ana Isa que realmente no está trayendo mucho contenido pero como ya me dijo que me tiene la puerta abierta cualquier día de esto voy a tratar de comunicarme y a través de ahí vamos a hacerle una entrevista ok vamos con Laurel Laurel buena noche Laurel santo todo bien todo bien oye santo quería aclarar unas cuantas cosas sobre un comentario que hicieron en la plataforma de YouTube quería decir primeramente te voy a leer el comentario para que veas de que te voy a hablar lo hizo la casa del caballista RD él pone pero yo oyendo lo que dice Laurel ella no se puede desencantar de los misterios cuando ellos le han dado tanto con ese millón que regaló en un mes compraba un solán que abra su altar de nuevo y se ponga a trabajar que ellos mismos le buscan el lugar de poner su altar ok en el su tema que tú publicaste el video lo dice bien claro me gusta servir a los misterios más que mi profesión de abogada en ningún momento yo me he expresado y he dicho que estoy desencantada de mi misterio porque si ellos me ponen a elegir entre mi profesión y ellos obviamente cien mil veces lo elijo a ellos porque yo nací con ellos porque lo mío es herencias yo no nací con esa profesión de abogacía entonces yo no necesito estar en frente de una imagen no necesito estar sentada frente a uno santo para yo poder trabajar yo con simplemente prender una vela yo trabajo porque lo que yo tengo lo tengo en la cabeza yo no lo tengo detrás de una imagen mira el trabajo que yo le hice al muchacho que fue en semana santa yo no tenía el altar porque yo trabajo pero yo no tengo el altar porque es lo que te acabo de expresar yo no necesito tener imágenes para yo trabajar porque lo mío está en la cabeza no detrás de imágenes el muchacho me escribe eso fue el que yo le hice el amuleto que yo te dije y yo no tenía el altar yo lo hice yo sin altar él me pone laurel realmente yo gasto y gasto y nunca me hace falta dinero ojo tomando en cuenta lo que me sugeriste de ayudar a lo necesitado y cuando más gasto y gasto y regalando comida por más que gaste más me fluye el dinero o sea que es lo que te acabo de decir yo no necesito de tener imágenes de poner un altar como él me dice porque cada quien tiene su pensar cada quien tiene un compromiso y sabe cada quien sabe nada más el compromiso que tiene para otro venir a sugerir yo con mi vela y con un vaso de agua con una copa de agua yo le resuelvo a una gente que yo no tengo que estar sentada en una silla con un altar ni con santo para yo poder resolverle a una persona porque yo te lo dije en un live yo tengo un misterio responsable gracias a la misericordia tengo mi misterio responsable que resuelven y responden cuando tienen que responder claro que sí bueno laurel yo lo que te puedo decir laurel no te lleve los comentarios porque tú sabes que las personas siempre van a comentar y las personas siempre van a hablar así yo siempre te lo he dicho tú eres tremenda servidora y eso es lo que se trata la fe por eso yo hablé hoy de la fe yo hice un live hoy que yo hablé de la fe porque no es lo que tú tienes esto que está aquí esto que está aquí yo se lo digo varias veces a la persona eso es una simple imagen si yo quiero hacer algo yo no tengo que tener esta imagen para yo hacerlo no porque porque yo creo en lo que yo tengo yo creo en mi buen loa yo creo en lo que yo tengo ok no laurel tranquila y no te lleve los mensajes ok no 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 Gracias por ver el video.